Yo creo que triunfar yo y mi casa ha sido por dar siempre calidad, eso sí, calidad, 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 calidad y no engañar a nadie, ¿por qué te necesito engañar a nadie? La relación que tengo yo con la cocina me viene de pequeño, o sea, antes en casa se participaba, se compraba lo que se iba a usar. Si nosotros tenemos una cultura es porque la hemos heredado de los romanos. Yo siempre he pensado el hambre que tiene que tener uno para comer su nariz, o sea, el hombre prehistórico, ¿no? Por cierto, Pep, yo quiero que me cuentes, hay una leyenda que dice que tú eres el que ha inventado cómo se cuece la gamba de verdad. Denia, cuéntanos cómo lo ha hecho. ¿Lo ha inventado o que has patentado algo que te has hecho millonario patentándolo? Eso no es la patente, eso no es la patente y ahora te cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Gracias. Gracias. Gracias.